Se abren las puertas para que en República Dominicana entren jóvenes a la política. En casos muy puntuales, como en los pueblos del país, se han elegido a notables comunicadores para que asuman el compromiso de representar a sus comunidades en cargos electivos. En el caso de Manolito Embonao, por ejemplo, quien conocemos como el Super Pana, uno de los mejores animadores de la provincia, que entre sus cualidades está animar sin camisa y tirarse al suelo. Mi amigo, el Super Pana, ¿qué pasó ahí? Sí, pero eso es parte de lo que él utiliza como oficio, que nada tiene que ver con su nivel profesional y con el compromiso que tiene con su comunidad. Manolito se inscribió como candidato a regidor por el compromiso que tiene con su comunidad, mi querido amigo el Super Pana. Bueno, hombre, el Super Pana. ¿No haría ahora, Julio, eso? No. ¿Hace mucho que él está trabajando? Y así sucesivamente en diversos puntos del país se ha convocado a los jóvenes a que dejen de quejarse y que se integren a la política. Hablaba de un miembro de este programa que tres colectivos políticos le ofrecieron una candidatura. ¿Cómo? ¿Un miembro de este programa? Sí, señor. Enfocando a Ivón Ferreira, no es ella la miembro. A este humilde servidor que le os dirige la palabra, ¿Qué? Me ofrecieron tres candidaturas. A Julio Clemente, el hombre del sistema, no lo creo. No lo creo. Una de ellas, Fauto, no me deja mentir. Ay, padre mío. Que lo vio aquí. Aquí se hizo, aquí en este estudio. Dos candidaturas a diputado. A diputado dos. A diputado. A regidor. A regidor. A cremita hicieron una diputado. Julio Clemente ha diputado. Y el trabajo que humildemente me dejan desarrollar aquí es el que quiero hacer por el momento. Y como estamos de frente, apoyo en toda su extensión que tres jóvenes líderes en lo que hacen, asuman el compromiso de entrar a la política. Esto es de frente. Dieron luz verde a quienes aspiran a cargos selectivos y de inmediato arrancó la fiesta. Tres candidatos de litorales que no pertenecen a la política concitan la atención. Dos humoristas y un promotor de música urbana decidieron dar un paso al frente. Yo soy un ejemplo de que sí se puede. Yo vengo del barrio Caputillo. Pa' buscarme lo mío y darte lo tuyo. Dejar de quejarse en redes sociales y participar inscribiéndose en un partido donde todo el que reconoce sus ejecutorias y logros, sus contrarios, se ponen verdes del odio tildándolos de bocina o lambón. No tienen background político, por eso la política está tan mal vista en este país, porque cualquier comediante, actor, quiere tener una carrera política. Santiago Matías argumentó que se metía a la política porque desde allí podía hacer un cambio. Yo confío en que la juventud, si se pone palo suyo, si se crean las condiciones para que ustedes se pongan palo suyo, todo el mundo puede tener una mejor vida. De su lado, Aquiles Correa declaró que se suma a la lista para edificar en torno a temas de un sector que conoce al dedillo, como es el caso de las beventinas. Ante esos anuncios, mucha gente se ha llenado de odio y de inmediato sacaron las uñas con el fin de invalidar algunas propuestas. Si el lápiz de pendiente a mí le hago así los tachos, usted no puede, usted tiene que cumplir, punto. Nosotros estamos depositando mañana a las 10 de la mañana aproximadamente 42 expedientes que tenemos listos. La población al saber la noticia no se quedó atrás y de inmediato arrancó la molienda de opiniones. Bueno, Correa. ¿Por qué? Porque es el manotorio, primeramente. Ha hecho algunas cosas por su sector, por su comunidad. El colectivo en el cual se inscribieron tendrá la última palabra, si le da apertura a sus propuestas o las deja afuera. Algunos insisten que deben participar en las próximas elecciones, y les recomiendan que si no pueden brillar como estrellas, que se enciendan como jachos.